Bienvenidos de nuevo a Quiet Place. La sencillez de apuntado es horrible. Voy a disparar a las garras para que se caigan. Claro, no saben todavía lo del sonido. ¿Pero tú no haces nada, hijo de puta, o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alex? Sí. No. Sí, Alex. Tome, Alex. Tome, Alex. ¿Qué pasa? Padre. ¡Ah, Dios mío! ¿Cómo es la hospital? En mi contento, Pato. ¡Ale, Dime, Dime! ¡Exupción! ¿Qué pasa? ¿Lex? ¿Qué haces? Dios, tío, es que qué caos, ¿eh? Ay. Dios, tío, tío. Escuchame, tenemos un montón de munición, ¿eh? Bueno, ahora. Me da la perversión sin morir ni una vez. Me odia a mí porque... ya sabemos por qué me odia. Ahí es donde empieza a odiarme. Pues es culpa del chaval, que tose, no haber tosido. Psst. Vaya tela. Echala el suyo. Era tóxica. Mira, polla, tengo cinco pilas. O sea, no me vaciles, ¿eh? Todo el puto juego ahorrando pilas, hijos de puta. He hecho una disfunción a las luces, pero no sé cuánto aguantarán si no podemos quedarme al cableado. Quédate con un par de bengalas por si nos vemos en las mismas. Si te quedas sin bengalas, coger la linterna con dinamo. Hostia, es hora ruida, además, ¿eh? Aquel día, el día en el que todo empezó, fue culpa mía. Habríamos perdido a Robert, de todos modos. Durante meses he intentado decirme a mí misma que era inevitable, pero aún así, la culpa nunca desaparece. No puedo volver atrás en el tiempo, no puedo cambiar el pasado. Niquiera puedo mirar hacia el futuro. Está demasiado oscuro. No puedo volver atrás en el tiempo. Aquí no debería haber más ruido. Con todos los tubos y todo. No. No. Vosotros veis Es que yo veo por donde voy Ya no sé cuántos días hace que Pat se fue He perdido la cuenta, ya me da igual Solo quedamos yo y mis residuos Solo me queda ver cómo se purifican Y se convierten en algo puro y limpio Me da que pensar, y si la vida es así Y si somos residuos y ha llegado la hora de barrernos De la faz de la tierra Tan malo sería, podría dar lugar a algo mejor Quizá el mundo no ha llegado a su fin Solo el nuestro ha llegado a su fin Nuestro mundo Te hemos leído Considera esto mi tercera petición formal De protectores para los oídos Para todos los empleados Las máquinas nuevas hacen tanto ruido Que se oyen por toda la estación Vamos Ya mucho que no haciremos esto Me estoy dejando algo No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no Se vienen gritos. No debería haber un ruido de la hostia dicho. ¿Qué ha pasado a ti que te parece una tubería reventado, pero cómo ha llegado a ponerse así? Si hacemos inspecciones constantemente es para prevenir cosas como esta. ¿Qué quiero decir con eso? Nada, no quiero decir nada, solo que no entiendo cómo ha acabado así. Joder, Devon, pues las tuberías revientan, ya está. ¿Me ayudas a arreglarla o no? Pues claro. Lo voy a conversación. Válvulas. Quiero las válvulas para abrir y cerrar el paso del agua. Vale, ¿y no puedo dejarlo abierta? ¿Me mata o qué? ¿Me hace daño? Si hace ruido, ¿sabes? Me conviene. La cibarra. Válvulas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deberían oírla, ¿no? La bengala. No la oyen. ¡Suscríbete! 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 Loot secreto, voy a ver un cohete, un copete. Voy a ver un cohete, voy a ver un cohete, voy a ver un cohete. 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 Música ¡Gracias! Están las tuberías en la mierda Buah tío, que bien cuando hay El nota Buah tío, que bien cuando hay Se la pela Buah tío, Julito, por el premio venido De Vila, de los 21 Grande de Vila Buah tío, que bien cuando hay 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 es que claro, escúchame no puedo moverme, estoy en el agua no puedo avanzar, no puedo retroceder ha guardado al girar la válvula así que supongo que bueno no puedo moverme 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 como rompo esto, tío tenía un ladrillo, pero no puedo moverme 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 ¡Gracias! 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 Siento tener que contártelo así, pero no quería que nos peleásemos por esto. Para cuando leas esto ya me habré ido, pero solo unos días, lo suficiente para encontrar a mis padres. Tengo que saber que están bien, volveré en cinco días, seis como mucho, y con suministros. Mientaré también a entrar en la fertería a pillar los cables que nos hacían falta. Sé que todo irá bien contigo ahí. Segurísimo, tienes todo controlado en máquina. Máquina Tifón, Huracán… Ten cuidado, guarda silencio, Pat. El Pat este, tú, los caquea. ¿Eso no lo atraviesan? ¡Dios! ¿Eso no lo atraviesan? Estoy bien. Esto debe ser zona segura, probablemente. Tiene pinta. Sí. Una serie de mensajes escritos a mano, azul y rojo. Devon, ¿tú no estás flipando con todo esto a los monstruos? Si es una idea de hoy, ¿habrá sobrevido alguien? Sí, nosotros hemos sobrevivido, tendrá que haber alguien más. Mis padres estarán bien, supongo. ¿Tienes en el móvil? No, yo tampoco. ¿Qué hacemos, Pat? Pues si hay supervivientes ahí fuera, necesitarán agua potable, ¿no crees? Supongo. Y si le pasa algo a este sitio, no va a ser potable por mucho tiempo. Así que nos toca a nosotros. ¿El qué? Hacer que esto siga funcionando. ¡Qué grandes, coño! No sé qué más podemos hacer, pero si mantenemos este sitio en marcha, a lo mejor ayudamos a alguien. Venga, vale. Zona segura. Están vivos el y yo, el padre y el hijo que conocimos en el campamento. Cada día que lo mantienes con vida, estás haciendo un nuevo récord. Al niño. En cuanto a esto, puedes coger los suministros que hemos dejado. Espero que, como hemos tenido un gesto contigo, tú lo tengas con otra persona. Ya sabes que sobra egoísmo en este mundo cruel. Cut. Si no tomas inhalador, te puede dar un ataque de… Uy. De asma. Y es jodido. Grande siga, Pablo del Premio. Hostia, qué pastillote, tú. ¿What? Y se lo traga así sin agua y no. Es una expresión efervescente. Le da efervescer en el estómago. Grande Harry. Hablos de diez mesazos. Yo no le cantaría, yo le iría explicando ya que no puede hablar cuando nazca. Es un�. Yo no le doy. Ojo. Yo no le doy. Yo sé qué viene después. Vale, pues. Bien. Bien, encuentre esto Hola, esto es un barco, mi barco, lo he llamado Bob Cuando tengo miedo, miro al barco Bob y nos imagino navegando A un lugar seguro donde nada malo nos pueda pasar Ya no tengo que imaginármelo Mi mami ha dicho que nos vamos en un barco de verdad Oh Van a lo de la Guardia Nacional Bob Vean los dibujos Le di un libro a mi hijo, solo eso ya está En el momento había un soldado Ah, no me acuerdo de cómo se llamaba Que le dio un libro de barcos a mi hijo y le cambió la vida Era la primera vez que a Cameron le entusiasmaba algo Desde que empezó todo esto En menos de una semana podía dibujar todos los modelos de barco Pocos días después ya había memorizado el libro entero Desde la masacre del tren descarrilado Cameron no suelta palabra Pero al menos sigue leyendo su libro El soldado se fue poco después de darle el libro y no volvió Me sabe fatal no recordar cómo se llamaba Pero el niño se traumatizó y ya no quiere hablar nunca Normal El mar en teoría es seguro, sí Ya salimos, tío Pastillas para la piscina Hay tosido sin darle la nota Dos semanas, ese capullo se largó hace dos semanas El cabrón de Pat no va a volver ni de coña Me ha mentido Y si no tenía pensado volver pero no quería decirme lo me cuadra A ese cabrón le encantaba planificar y organizarlo todo Pero se cansaba en cuanto tocaba ensuciarse las manos Y claro, ¿a quién le tocaba deslomarse? A mí Me lo hizo con el softball, me lo ha hecho Me ha hecho lo mismo incluso ahora En el fin del mundo, hay gente que no cambia Pero ¿y si estaba de camino y le pasó algo? Es muy probable, la verdad ¿Y si le ha hecho trizas uno de esos bichos? Hay un problema con la sala de bombeo A y B Se hicieron las bombas y empieza a salir agua a chorro por todas partes ¿Y si le ha hecho trizas? ¿Y si le ha hecho trizas? Si le ha hecho trizas uno de esos bichos Gracias por ver el video. 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 No! Con todo el ruido, tú. No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.